Mi amor, ¿me hace falta que me cierres aquí? Ay, mi madre. Claro que sí, mi amor. ¿Todo bien? Sí, mi amor, ya casi. ¡Falcita! De un corazón nacieron dos de mi hija. No digas eso. Esta vez no te puedo ayudar. ¿Qué está pasando? Mi amor, es que estás cortita. Ay, Dios mío.